...contra del triunvirato fue organizada por la Asociación de Choferes Independientes en coordinación con la Organización de los Trabajadores del Muelle, POASE. Las calles fueron tomadas por las multitudes y las fuerzas represivas de la policía, conocida como los cascos blancos, respondieron con la brutalidad propia de una fuerza policial al servicio de un gobierno represivo. El país se paralizó en varias ocasiones y la población utilizaba la jornada de protesta para exigir las reivindicaciones democráticas anuladas por el golpe de Estado. Este movimiento popular se orquestó desde el seno del PRD, dirigido por José Francisco Peña Gómez. Amplios sectores de la vida nacional se opusieron de manera sistemática a las medidas políticas y administrativas que los gobernantes golpistas implementaban. Conspiraciones, pactos, propuestas de consenso, alianza, fueron algunos de los métodos que la sociedad dominicana gestionó para devolver la constitucionalidad al sistema político. La respuesta más importante de todas es la Guerra de Abril de 1965, que fue la culminación de la resistencia de las mayorías contra los golpistas y sus planes antidemocráticos. De ahí la consigna central de la revolución de abril, vuelta a la constitución del 63 sin elecciones. La guerra de Abril de 1965, La guerra de Abril de 1965, La guerra de Abril de��